¡Vámonos! ¿A quién le da tranquilidad que ande ladrando sus perros? ¿Será que tiene pesadillas como perder el terreno? Por andarme presumiendo, se van haciendo pequeños Y de paso en el proceso, se tragan su propio cuento Y yo vivo a mi modo, y si es pa' adelante, pues que sea con dos Y eso de hablar yo se lo dejo al otro, como les gusta el aparentar Y no me incomodo, sin bola se viene, me la arreglo solo De uno por uno hasta se me hace poco Pa' todo hay forma, mi ley pa' fentear Yo vivo a mi modo En Torno Norte Ya viste Ya Guachese Y mi compa Saúl viejo Eso es todo compa A quién le da tranquilidad, sacar a pasear a sus piedras Yo creo que sea casualidad, que se pasean por mi maqueta Por gastar un salivero, habrá quien le siga el rollo De que sirve puro perro, que ladra, no se manda solo Y yo vivo a mi modo, y si es pa' adelante, pues que sea con dos Y eso de hablar yo se lo dejo al otro, como les gusta el aparentar Y no me incomodo, sin bola se viene, me la arreglo solo De uno por uno hasta se me hace poco Pa' todo hay forma, mi ley pa' fentear Yo vivo a mi modo Pa' todo hay forma, mi ley pa' fentear Yo vivo a mi modo, mi ley pa' fentear